Por cinco años, Luis Hugo pagó renta para tener un lugar donde vivir junto con su familia. Mensualmente destinaba 800 pesos, situación que afectaba severamente su bolsillo toda vez que recibe un sueldo de 1.600 pesos al mes. Este fin de semana su realidad cambió. Fue uno de los beneficiados en obtener una casa en el desarrollo inmobiliario Los Cafetales. Me renté como cinco años. Sí, cinco años. O sea, que se dio la oportunidad de estar aquí en las casas que se iban a estar aquí. Y nos animamos y veo que nos convencieron y sí está bien. Cuenta con una imagen urbana con temática de Quetzalán. Se trata de un proyecto de aproximadamente 1.200 millones de pesos de inversión que integran escuelas, centros de trabajo y áreas de educación. Que la gente venga y conozca. Este desarrollo está clavado dentro de un gran desarrollo de los dos que se llaman Misiones de San Francisco. Es un desarrollo que tenemos, vamos a construir 12.500 casas, hoy tenemos construidas 5.000 casas apenas. Y esta etapa que se llama Cafetales, este desarrollo con temático, es lo que va a ser el inicio de todos los cambios que vamos a generar en este conjunto habitacional. Son muchas las maneras para hacerse de su patrimonio en este conjunto habitacional, a través de créditos FOBISTE y por la Sociedad Hipotecaria Federal. Tenemos el Geofácil, es un, es un, todos pueden con Geofácil, es un proyecto que estamos pidiendo a la gente que no tiene, que no tiene cómo comprobar los ingresos, que no tiene un salario fijo, este, pero que sí tiene sus ingresos mensuales, es por medio de Geofácil y un banco le presta el dinero. Si usted está en busca de un hogar, el desarrollo inmobiliario y los cafetales se ubica en Cuautlancingo, Puebla. Para llegar, tome el periférico en dirección a la autopista México-Puebla. La entrada principal se encuentra atrás del Centro Comercial Outlet. Con imágenes de Jaime Trujillo, Monserrat Navedo, Informo en Cicom Noticias.